Cálidos ojos verdes Y el pelo largo, muy largo Rulos de seda, vasos descalzos Sonrisa blanca, vestido amplio Tabaco poco o mucho Sabrosa geografía Dorada calma y rebeldías Dímidamente llegó a mi vida Supuse que sabía seducir Bailar y amar lo haría súper bien Pero por todo eso yo me equivoqué Y ahora yo le tengo que enseñar Por eso ya no hay, no, ya no hay Por más que busque y busque Ya no hay, no, ya no hay No, ya no hay Amores como estos No voy a encontrar Gracioso cuerpo Mirada clara Labios brillantes Y manos dadas Rostro de lima y miel Pregadas alas Sueños en copos Sueños de nada Supuse que sabía seducir Bailar y amar lo haría súper bien Pero por todo eso Pero por todo eso yo me equivoqué Y ahora yo me equivoqué Y ahora yo le tengo que enseñar Por eso ya no hay, no, ya no hay Por más que busque y busque Ya no hay, no, ya no hay No, ya no hay Amores como estos No voy a encontrar Por eso ya no hay, no, ya no hay Por más que busque y busque Ya no hay, no, ya no hay No, ya no hay Amores como estos No voy a encontrar Ya no hay, no, ya no hay